¿Cómo estás Gustavo? Yo quería esperar un tiempo a conocer exactamente cuáles son las intenciones de quienes están en Venezuela, aunque todavía no todos los partidos políticos se han definido para saber si van a participar o no en las regionales, tampoco lo ha hecho la Comisión de Europa para decirles lo que yo creo que van a tener que decir que no hay condiciones, pero eso todavía ya no lo han manifestado probablemente la semana que viene ocurra, cuando terminen creo que en dos días la inspección que están haciendo. Pero me parece, tú sabes cuál es mi posición con respecto a participar solo en las regionales y conformarse con eso, pero también quiero, obviamente estoy abierta como tú sabes bien, a una discusión no para hacerte cambiar de opinión o para que tú me la hagas cambiar a mí, sino para que la gente pueda tener todas las visiones posibles y llegar a su propia conclusión. Te quiero preguntar, ¿por qué estás participando? Es decir, ¿qué ha cambiado en el sistema electoral venezolano, en el país, en las condiciones que se habían solicitado, como para tú decidir participar y confiar en un resultado que te pueda ser respetado? Carla, lo primero es que todavía a esta hora no hay, de mi parte, una decisión ya 100% firme. ¿No la tienes firme? No, 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 no hay una participación al 100%, porque yo he estado junto con un grupo de venezolanos peleando por el tema de las condiciones. Es decir, hemos invertido mucho tiempo en el tema de las condiciones. Pero nos pediste que te identificáramos como candidato. Sí, pero tú puedes ser candidato, pero hasta que tú no formalices tu inscripción en el Consejo Nacional Electoral, no ve de forma en tu cantidad. Entonces, ¿qué es lo que te hace dudar hasta ahora? Sí, tú puedes aspirar. Es decir, yo tengo pura aspiración y estoy seguro de que esa aspiración es compartida por mucha gente en Táchira. Pero así como tengo una aspiración de poder llegar a la gobernación de Táchira, también tengo una aspiración de poder tener condiciones mínimas necesarias para poder participar en un proceso tan complicado como el 21 de diciembre. Te pregunto, ¿por qué mínimas? ¿Por qué tienen que ser mínimas? ¿Tú crees que en Europa hay condiciones mínimas para participar? Cuando me refiero a condiciones mínimas, me refiero a que hayan condiciones que nos permitan participar en un proceso en igualdad de condiciones. Es decir, que no haya ventajismo, por ejemplo, que no hayan inhabilitaciones, que le devuelvan las tarjetas a los partidos políticos a los cuales le fueron arrebatadas esas tarjetas. Que haya garantía de una observación internacional por parte de la OEA, del grupo de Lima, de la Unión Europea o de gobiernos que no sean afectos al régimen de Nicolás Maduro. Que tengamos la certeza de que las auditorías se van a poder cumplir sin introdisiones de ningún tipo. Es decir, hay una serie de condiciones que no las he señalado solamente yo, las ha señalado mucha gente. Entre ellos, por cierto, uno de los rectores, el rector Roberto Picón, declaraba en estos días que no había realmente condiciones óptimas para participar en este proceso. Entonces, hace dos meses yo abudí al Consejo Nacional Electoral a consignar un proyecto de reglamento especial sobre condiciones electorales. Entregamos ese proyecto a los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral en esa lucha en la que andamos muchos venezolanos para tratar de buscar condiciones para poder participar. Entonces, digamos que tú estás en campaña ahora para buscar condiciones, no estás en campaña para ser candidato. No, yo no es que estoy en campaña ahora, estoy en campaña desde siempre. Desde siempre he estado en campaña para tratar de buscar mejores condiciones que faciliten la participación de los venezolanos en un proceso electoral. Y a esta hora en la que yo estoy conversando contigo, esas condiciones no existen. Ok, déjame hacer una pausa, Gustavo, y sigo contigo en unos minutos, Gustavo Azúcar, con nosotros esta noche. Quiero hablarles de gran pollo, por lo que quiero invitar a que se acerquen si es que todavía no lo han probado, porque hay gente que ya lo asume como parte de la rutina o para la semana en las reuniones de trabajo o para el fin de semana, cuando quieren compartir en familia ese sabor venezolano estupendo en ese pollo en brasa que es delicioso, por cierto. Y tienen platos de degustaciones que los van a transportar a Venezuela, arepitas con nata, la yuca frita, los patacones, los tequeños, el cochino frito, es todo muy, muy rico allí. Y les recomiendo que no se pierdan el happy hour de bebidas durante la semana. Tienen una super selección de vinos, de cocteles, están en el 7890 del Northwest y 52 Calle. Aquí en Doral, el número para reservar si lo quieren hacer, el 786-313-3299. Pregunten por esos exquisitos platillos, gran pollo los espera con sabor a Venezuela. También les quiero hablar de Coco Mercado porque es una aplicación que le permite cuidar de su familia dentro de Venezuela y lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Baje la aplicación, descárguela y también puede visitar cocomercado.com. Se va a dar cuenta o va a entrar en esta dinámica en la que venezolanos por lo menos en 100 países están seleccionando esta aplicación para enviar bienestar a sus seres queridos. Comida, medicinas y otros enseres. Además son 160 tiendas dentro de Venezuela las que se usan para hacer este encargo y eso también para ellos estimula la economía de la nación. No solo eso, son miles de venezolanos quienes ya han recibido esta ayuda de sus seres queridos en el exterior, como les digo, desde cualquier parte del mundo. Así que no dejen de bajar la aplicación y ustedes pueden, obvio, de manera muy fácil pagar por ellos ese servicio. Les están enviando ya la mercancía sin que ellos tengan que hacer todo el proceso. Ustedes lo completan, ustedes mismos. Cocomercado.com es la página. Ya lo saben que si ustedes utilizan el código EBTV8 les van a dar 8 dólares de descuento si tienen una compra de más de 70 dólares. Regreso enseguida con más de mi conversación con Gustavo Azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias!